De nuevo, M aquí en una nueva predicción de los Simpsons, esta vez es algo futurista, pero si es real. Esto trata de que los Simpsons redigieron una bibliotecaria robot, y comencemos con todo esto. El episodio que hace la predicción, está en la temporada número 6, episodio 19, llamado la boda de Lisa. El episodio en si, es acerca de que Lisa, va a la feria del renacimiento de Springfield, donde una divina le cuenta, sobre sus futuros planes maritales. Hasta aquí, todo bien, pero en este capítulo, aparece una escena, en donde están en una biblioteca, en donde está una bibliotecaria, y esta tiene un fallo severo, y se queda en llamas, dándonos a entender, que la bibliotecaria, era un robot. Les recuerdo que el episodio se estreno, en el año de 1995, ahora, después de 16 años, exactamente en el año 2011, aquí llega una noticia, de una biblioteca futurista, que la construyeron para la universidad de Chicago, pues aquí, hay una gran cantidad de libros, para cualquier estudiante. Resulta que esta biblioteca, es un robot, que por medio de la página web de la universidad, o bien, yendo personalmente, tú puedes sacar cualquier libro que necesites, más rápido, como un bibliotecario lo haría por ti. Lo que te quiero decir, es que este invento, además de ser una biblioteca, también es bibliotecario, dándote el libro correcto, en pocos minutos, extrayéndolo de la gran cantidad de libros que posee. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.